... Como siempre, por favor, acordaros de indicar el nombre y el medio antes de formular la pregunta. Señor Buenas, Toni Calero de las provincias. Una grandísima noticia, ¿no?, lo de Coquelán después de seis meses. No sé si está al 100% ya para jugar o es más que entre en la dinámica de las convocatorias y demás. Buenas tardes. Es una gran noticia. Lleva, me parece, un poquito más de seis meses. Se han cubierto los plazos. Más de casi tres semanas entrenando con absoluta normalidad con el grupo. Si lo llevamos convocado es porque está en disponibilidad de jugar. Es lógico, alejado al 100% después de una lesión tan grave y de tanto tiempo. Pero es un jugador con muchísimo espíritu, con muchísima capacidad, con hambre, con ilusión. Y entonces, pues bueno, hemos considerado entre todas las partes, médicos, el propio futbolista y cuerpo técnico que está en condiciones de estar disponible y jugar minutos. Hola, Míster. Víctor Varela, VCF Media Radio en directo. Mañana partido frente al Villarreal. Nueva oportunidad para buscar la primera victoria en la temporada. ¿Cómo ha visto a los chicos en estas últimas sesiones de trabajo? Además, en un partido en el que el equipo no va a estar solo. Más de 800 valencianistas van a volver a acompañar al equipo mañana. El equipo ha ido, después del partido de la Juve, como es lógico y todos comprenderemos, de tristeza. De vivir una situación difícil, porque todos teníamos muchísima ilusión en jugar un gran partido contra la Juve y lograr un resultado satisfactorio, aún sabiendo de la dificultad que yo conllevaba, también de vivir esa situación y compartirla con nuestra afición, con el campo absolutamente lleno y volcado con nosotros, no pudo ser. Son enseñanzas que recibimos en un proceso de mejora, pero es obvio que las primeras 24 horas después de ese partido son complicadas. Lo contrario sí que sería preocupante. A partir de aquí, pues tenemos que pensar en lo siguiente, en el partido de mañana, empezar en ganar, en afrontarlo con absoluta confianza y seguridad en nosotros mismos. No es sencillo porque cuando no ganas te metes en una dinámica de dudas, pero tenemos que apartar las dudas, confiar en nuestra capacidad, confiar en cada uno de los jugadores en su propia capacidad y en la del equipo y empezar a ganar. Hemos estado varios partidos de liga cerca de hacerlo, no lo hemos conseguido, con insistencia, trabajo y mucho compromiso lo conseguiremos. Buenos días, míster. Pablo Medrano de Deportes 4. Míster, entiende usted que si mañana no ganan, la afición del Valencia ya se va a empezar a poner un poquito nerviosa. En este momento de que tenemos dudas, los jugadores necesitan apoyo. Yo entiendo la respuesta de cualquier ser humano, siempre que se atienda a una lógica. La temporada pasada hemos logrado al final del campeonato un objetivo muy difícil, casi impensable al principio, por el gran rendimiento de los futbolistas y por el grandísimo apoyo de la afición. Es decir, la unión es una frase hecha, pero que tiene muchísimo contenido, la unión hace la fuerza. Nosotros vamos a intentar ganar y vamos a ir a ganar. El equipo no es absolutamente solvente, pero no está tan mal como queremos ver. Lo que es que quizás unas expectativas muy grandes, unidas a unos resultados no tan buenos como deseábamos. Circunstancias de puesta de forma de futbolistas, ocasiones marradas, jugadores que llegaron tarde. Se juntan una serie de circunstancias y esas circunstancias, todas ellas, un poco de aquí, otro poco de allí, nos hacen no ganar. El equipo tiene capacidad, tiene actitud, tiene compromiso. Tenemos un buen grupo profesional y un buen grupo humano. Todo esto, a los que convivimos a diario, nos hace sentir optimistas. Que vamos a pasar momentos de dificultad, como el de ahora, es obvio. Que hay varias circunstancias que acabo de escribir, que contribuye a ello, bien. Pero yo le pediría a la afición que siga confiando en este equipo. ¿Por qué? Pues porque a mí me lo transmite. Más que las palabras, lo mejor son los hechos. Intentaremos ganar. Vamos a trabajar para ganar. Creo que la victoria no está tan lejos como algunos, muchos, pocos, podemos pensar. Está más cerca. Jugamos contra un buen equipo, un partido de rivalidad. Un equipo que lucha por objetivos semejantes a los nuestros. Pero vamos allí con optimismo, con mentalidad de ganar, con ambición. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Respetando, como respetamos muchísimo, la capacidad del Villarreal. Ha hecho un poco una reflexión de todas las cosas que se han ido juntando para que el equipo no funcione como te pensaba a principio de temporada. Y una de ellas, que ya lo ha dicho usted, y ya lo repitió Mateo Alemán en el otro día en el palco, es el bajo estado de forma de algunos futbolistas. ¿Puede especificar un poco qué futbolistas están en bajo estado de forma el 22 de septiembre? Y luego la segunda pregunta es, ¿cómo va a solucionar el tema del medio del campo en el partido en Villarreal? ¿Se le cae Baas? ¿Se le cae Condovia? Coquelén, lo acaba de decir usted, lleva seis meses y medio sin jugar. ¿Qué le queda o cómo lo va a hacer? Es obvio que, y espero que entendáis, que los análisis individuales los hagamos dentro y no los saquemos fuera. Hay jugadores, que quizás antes no añadí, que no están, jugadores muy importantes, que no están en su mejor forma o están lesionados y por diferentes circunstancias. Unos porque llegaron tarde, otros porque tuvieron lesiones, otros porque tuvieron problemas que no exteriorizamos. Por diferentes circunstancias, pues bueno, tienen una influencia estos jugadores más relevantes también en el rendimiento del equipo. Aunque todos consideramos, todos con la misma responsabilidad para buscar la eficacia y el nivel competitivo máximo. ¿Cómo vamos a solventar el medio centro? Pues tenemos ahora mismo tres opciones de jugadores medio centro. Uno que viene de lesión de mucho tiempo y dos jugadores que tenemos. Yo creo que la respuesta la tenemos todos. Hola Marcelino. Buenas tardes. Ignacio para Diario de Mestalla, aquí. ¿Le preocupa el estado físico del equipo? No. No consideraría el estado físico del equipo como un problema. No. A mí lo que me ocupa es intentar lograr el máximo rendimiento individual de cada uno de los jugadores y sobre todo un funcionamiento colectivo a nivel de continuidad mejor. Ahora pasamos fases, creo que buenas, pero parece que creo que también influenciados por ciertos resultados, por estos resultados negativos, cualquier circunstancia que nos viene adversa nos condiciona el post-rendimiento. Por hablar de lo inmediato, creo que el otro día empezamos el partido francamente bien, contra un equipo, contra la Juve, y tuvimos, el rival nos generó en el minuto 11 una situación de peligro y eso ya cambiamos la dinámica que hasta entonces tenía el partido. Bien porque el rival lo hizo bien, es obvio de su potencial, y bien porque nosotros quizás pues una situación de dificultad nos genera más dudas de las que debiera generarnos que es una situación normal del juego. Son momentos que ocurren. Nosotros tenemos que solventarlos, tenemos que ver esta situación como algo difícil de lo que tenemos que salir y nuestra mentalidad, nuestra actitud, que es muy buena, nos sacará de ello. ¿Alguna pregunta más? Mister, déjame insistirle en el tema de Garay. ¿Puede explicar un poco qué tiene, cuál es su lesión y por qué lleva más de un mes sin participar? ¿Es una cuestión de que él no se encuentra bien, de que en otro futbolista a lo mejor este tipo de lesión estaría jugando? Un poco concretar qué está pasando para que no se genere esa sensación alrededor de Garay de que parece que no quiera jugar. No, por favor. A ver, yo creo que cuando… lo mejor es ganar porque así pues todo se soluciona favorablemente. Mira, Garay, sin utilizar una terminología médica precisa, lo que no puedo, el tema es el siguiente. Recibió un impacto muy fuerte en una rodilla dañada con dos subluxaciones anteriores de rótula y un problema en no sé qué otra parte. Bueno, por ahí, en la rodilla. Eso generó un dolor, un dolor en el cual pues tuvo, no sé deciros, pero más de 10 días sin poder hacer una extensión completa de esa pierna, porque esa molestia en la rodilla se lo impedía. A partir de aquí, bueno, ya desde el primer día se estableció un proceso, y perdón, un proceso donde había que seguir unos pasos. Y sabíamos que estos pasos llevaban su tiempo. ¿Por qué? Pues había un edema también óseo, y ese edema óseo creo que tiene que, bueno, regenerarse o como sea, ¿no? Bueno, para que eso no genere dolor. Se le han practicado lo que correspondía y ahora está muchísimo mejor. Es más, si no hay un retroceso, sabéis, y si no os lo digo yo, que el proceso de entrenamiento es progresivo y ayer y hoy ha entrenado con normalidad con el grupo. Si sigue entrenando, que ya venía haciendo un entrenamiento físico individualizado los días previos, pues creemos que, si no hay un retroceso, va a tener, pues, va a estar apto en muy poco tiempo. Y algo también os quiero decir, reseñando, os lo digo con, de verdad, esta plantilla tiene una extraordinaria actitud. Y creo, yo me considero un entrenador afortunado por dirigir esta plantilla desde el punto de vista de predisposición al trabajo, de actitud, de querer entrenar, de querer estar siempre disponible. Y entonces con Garay sucede lo mismo. Lo que es que, bueno, pues, cuando hay una lesión que impide jugar, pues le impide a Garay, y le impidió a Coquelén, desgraciadamente, durante seis meses, y ahora con Dovia, pues, le impide estar también por un problema de Tobío y son situaciones que surgen a lo largo de la competición y en la propia competición te tiene que, van pasando en determinadas épocas y nosotros los demás tenemos que poner soluciones porque es algo que está dentro del trabajo. Mister, en este poquito tramo que ha pasado entre el partido de la Juve y la visita a Villarreal, ¿se ha tenido que centrar más en el aspecto psicológico, en levantar el ánimo al vestuario y demás, que en trabajar conceptos tácticos y puramente futbolísticos? Siempre hay que estar pendiente de ambos aspectos. Siempre. Nosotros intentamos ayudarles desde el punto de vista mental para que no tengan dudas en sí mismos, porque estos jugadores son los mismos que hace menos de un mes, o aproximadamente un mes, jugaron un partido extraordinario contra el Atlético de Madrid. Son los mismos que antes, una semana anterior, jugaron contra el Evercurse, un partido también extraordinario, aunque haya sido amistoso y de pretemporada. Son los mismos que en el campo del español jugaron un primer tiempo muy bueno, que luego en contra el Levante debimos de ganar. Somos los mismos. A nosotros no nos condiciona negativamente que durante el partido no seamos capaces de mantener la continuidad. Creo que también, por otra parte, a la hora de establecer esta comparación puntual ahora, siempre recordamos el mejor Valencia. Siempre. Es el mejor Valencia del año pasado. Pero el Valencia del año pasado tuvo momentos de dificultad también en el inicio. Y después, posteriores, en el mes de diciembre, y posteriores, en el mes de mayo, o abril, aunque prácticamente allí ya estaba casi logrado matemáticamente la Champions, pero también tuvimos momentos de dificultad. Y, bueno, pues en esos casos, en todos los casos anteriores salimos. Y ahora también saldremos, seguro. Hola, buenas tardes. Pello Borde, el periódico Levante. Le han preguntado por Garay y yo le pregunto por Murillo. Hay mucha gente que se pregunta, estos días lo he estado leyendo por ahí, ¿por qué no jugaba, por qué no está jugando hasta ahora? No sé si puede explicar los motivos. El otro día fue centrar con la Juve. Me imagino que es porque es un jugador que está preparado si puede jugar ante la Juve. ¿Por qué no estaba entrando en las convocatorias? ¿Va a volver a tener más protagonismo? Antes, cuando me preguntabais por Murillo, dije que era un futbolista en el que creíamos. A veces no me creéis a mí. Creemos en ese jugador. Consideramos que tiene un gran potencial. Tiene que exponerlo. Si los pone de forma continuada y merece jugar, va a jugar. Creo que en algunos partidos fue convocado y en otros no. No. ¿Por qué? Porque ahora no es porque no esté preparado. Nosotros pensamos una alineación. A la hora de hacer una convocatoria y teniendo partidos tan continuados, tienes que pensar, a la hora de hacer la convocatoria, en los cambios. Y vosotros, como es lógico, lo desconocéis. Pero a lo mejor hay un futbolista en una determinada posición que tiene una molestia y que tenemos que buscar, a la hora de hacer la lista, un jugador para ese puesto. Y aquí, esta temporada, vais a ver que hay jugadores que no van convocados y en el siguiente partido juegan. Porque la convocatoria se hace en función de lo que consideras que va a ser el partido y de los posibles cambios que vamos a hacer. Tiendes muchas veces a decir, bueno, pues no voy a llevar dos centrales al banquillo. Pues a veces, bueno, pues a veces creo que fue Bezo y no Murillo porque Bezo nos da dos opciones. Nos da opción de central y nos da opción de lateral. Y porque seguro o posiblemente había otra molestia. O porque consideramos que debemos de ir haciendo cambios. Pero no porque haya pasado algo raro con un futbolista. Afortunadamente, tenemos un diálogo fluido y de ida y vuelta con todos los jugadores. Y lo único que intentamos es buscar el máximo rendimiento de cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues si no hay más preguntas, damos por concluida la comparecencia. Gracias, como siempre, por vuestra presencia. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.